¿Qué te podría capacitar para ser consciente de todas las facetas de un problema? ¿Y de resolverlos de tal manera que de ello solo resultase lo bueno? ¿Qué hay en ti que te permita poder reconocer la solución correcta y garantizar su consecución? Por ti mismo no puedes hacer ninguna de esas cosas. Creer que puedes es poner tu confianza en algo que no es digno de ella y justificar el miedo, la ansiedad, la depresión, la ira y el pesar. ¿Quién puede depositar su fe en la debilidad y sentirse seguro? Por otra parte, ¿quién puede depositar su fe en la fortaleza y sentirse débil? Dios es tu seguridad en toda circunstancia. Su voz habla por él en toda situación y en todos los aspectos de cada situación, diciéndote exactamente qué es lo que tienes que hacer para invocar su fortaleza y su protección. En esto no hay excepciones porque en Dios no hay excepciones. Hoy trataremos de llegar más allá de tu debilidad hasta la fuente de la verdadera fortaleza. Son necesarias hoy cuatro sesiones de práctica de cinco minutos cada una, aunque se te exhorta a que hagas más y a que les dediques más tiempo. Cierra los ojos y comienza como de costumbre repitiendo la idea de hoy. Luego dedica un minuto o dos a buscar situaciones de tu vida en que hayas revestido de temor y desecha cada una de ellas diciéndote a ti mismo. Dios es la fortaleza en la que confío. Trata ahora de deslizarte más allá de todas las preocupaciones relacionadas con tu propia sensación de insuficiencia. Es obvio que cualquier situación que te causa inquietud está asociada con sentimientos de insuficiencia, pues de lo contrario creerías que puedes lidiar con la situación con éxito. Confiando en ti mismo no es la manera de adquirir confianza, mas la fortaleza de Dios en ti tiene éxito en todo. Reconocer tu propia debilidad es un paso necesario para la corrección de tus errores, pero no es suficiente para darte la confianza que necesitas y a la que tienes derecho. Debes adquirir a sí mismo la conciencia de que confiar en tu verdadera fortaleza está plenamente justificado en relación con todo y en toda circunstancia. En la última fase de cada sesión de práctica, trata de llegar muy hondo dentro de tu mente a un lugar de verdadera seguridad. Reconocerás que has llegado cuando sientas una profunda sensación de paz, por muy breve que sea. Despréndete de todas las trivialidades que bullen y burbujean en la superficie de tu mente y sumérgete por debajo de ellas hasta llegar al reino de los cielos. Hay un lugar en ti donde hay perfecta paz. Hay un lugar en ti en el que nada es imposible. Hay un lugar en ti donde mora la fortaleza de Dios. Repite la idea frecuentemente en el transcurso del día. Úsala como respuesta a cualquier cosa que te perturbe. Recuerda que tienes derecho a la paz porque estás depositando tu confianza en la fortaleza de Dios. Fin de la lección 47. Dios es la fortaleza en la que confío. Nos pide cinco minutos de práctica en los que iniciamos repitiendo la idea del día de hoy. Dios es la fortaleza en la que confío. Luego cerramos los ojos y pensamos en algunas situaciones en las que tenemos miedo. Situaciones que hemos revestido de temor. O sea, pues cosas que me preocupan o que me están estresando. Pienso en problemas. Cosas en las que tengo, situaciones en las que tengo miedo. Y luego, cada una de ellas conforme van pasando, por ejemplo, pienso en, no sé, en la enfermedad que ahorita está en el mundo, el coronavirus. Y digo, pienso como, ay, eso como que me da miedo. Y luego, repito, después de ese pensamiento, Dios es la fortaleza en la que confío. Luego viene otro pensamiento a mi mente, que me da miedo. Me da miedo que le pase algo a mi hijo. Cualquier cosa que venga a tu mente. Entonces, Dios es la fortaleza en la que confío. Esa es nuestra primera fase del ejercicio. Y después, te deslizas más allá de todas estas preocupaciones, hasta llegar a la fortaleza de Dios. Entonces, nos dice, trata de llegar muy hondo a un lugar de verdadera seguridad. Y que sientas una profunda sensación de paz, por muy breve que sea, reconocerás que habrás llegado. Entonces, básicamente esta lección nos dice que son dos fases. Primero, reconocemos que por nuestra cuenta tenemos debilidad. O sea, si estamos creyendo solamente en nuestras propias fuerzas, nos sentimos atemorizados. Y la segunda fase es reconocer que en Dios tienes toda la fortaleza. Entonces, primero es, por mi cuenta, yo separado, yo solito, yo solita, pues, tengo debilidad, tengo miedo. Y la segunda es, en Dios tengo fortaleza. Entonces, iniciamos los cinco minutos de la práctica. Permítame ponerle el relojito. Y pues, iniciamos. Al principio nada más voy a repetir algunas veces, de vez en cuando, Dios es la fortaleza en que confío, para que cuando estés con los ojos cerrados, recuerdes la idea. Y iniciamos el ejercicio. Repitiendo la idea del día, Dios es la fortaleza en la que confío. Gracias. Gracias. Y ahora nos adentramos. Vamos hacia el centro de nuestro ser. A esta profunda seguridad que se encuentra en el centro de nuestro ser. Dios es la fortaleza en la que confío. Gracias. 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 Dios es la fortaleza en la que confío. Dios es la fortaleza en la que confío. Gracias. 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 Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.